Voy a citar un estudio de 2011, quiero su reacción al mismo, un estudio de 2011 de Inside Crime. Hay una cita textual que tomé precisamente de este estudio que dice, abro comillas, en Petén se ha constituido una estructura de poder vertebrada en torno a los grupos de alcance nacional, liderados por Manuel Valdison y Manuel Barquin. En la interacción entre estos grupos se difuminan las fronteras entre lo lícito e ilícito. Durante los últimos ocho años han controlado al menos 635.3 millones de quetzales de la ejecución de la obra pública que se ha convertido en el botín de estos grupos. Esto es de 2011. ¿Qué responde a esta investigación presentada por Inside Crime? Fernando, exactamente le respondo lo mismo que le respondí hace cuatro años. Me hizo exactamente la misma pregunta y usó el mismo fragmento, si usted puede chequear en el cuestionamiento. Le quiero decir que yo nunca he sido funcionario público, nunca he manejado recursos, soy un empresario, mi familia es empresaria, trabajamos en el ámbito de la hotelería y nunca he manejado recursos del Estado. Inside Crime en ese momento y hoy sigue siendo un brazo manipulador a través de las redes, que es parte de una campaña negra que sostuvo el Partido Patriota y que a través de esa campaña negra lograron ganar y darle la desgracia en la que hoy está el pueblo de Guatemala. Y le voy a decir por qué retomé esa cita de 2011 de Inside Crime, porque ahora en 2015 parte del reporte de CICIG coincidiera. ¿A qué me refiero? Este informe de la CICIG indica que la estructura, es decir, esta presunta estructura en la que se encuentra Edgar Barquín y Jaime Martínez, habría logrado introducir al sistema bancario del país unos 122 millones de dólares entre 2008 y 2011 que presuntamente provenían del narcotráfico, esto es hoy en 2015. Es evidente la falsedad, la Corte Suprema y los tribunales darán la razón a la verdad. Es indudable que la campaña negra se sostiene. Yo invito a Fernando del Rincón que esté pendiente de las resoluciones de las cortes, de los juzgados, de las fiscalías, y que se descubra la verdad y que no nos dejemos llevar por las campañas negras que hoy en día están a la orden del día en el Internet. Nuestros recursos son transparentes. Manuel Valdizón nunca ha sido funcionario, nunca ha manejado una cuenta del Estado, ha dedicado toda su vida a trabajar honradamente, de una manera correcta, a la par de sus padres y su familia. Yo creo que soy el único candidato que ha entregado al Tribunal Supremo Electoral el informe de sus bienes. ¿Y Manuel Valdizón no está vinculado de ninguna forma al narcotráfico? De ningún momento y de ninguna manera. Voy a hacerle tres preguntas rápidas para despedirnos, o dos, vamos a dejarle un dos. Si Manuel Valdizón llega a ser presidente, ¿la CICIG continúa o no? Bueno, yo creo que la CICIG es importante, vale la pena mantener un órgano que controle y que combata frontalmente al crimen organizado y al narcotráfico. Debe continuar. Hay que hacer una selección exhaustiva sobre las autoridades que deben estar al frente para que no se dejen politizar y mucho menos tengan ideologías apegadas a uno de los extremos. Que sea independiente, que sea imparcial y que luche en contra de la impunidad y en contra de la corrupción y el narcotráfico. Continuará. Y me imagino que la respuesta es evidente, pero le hago la pregunta de todas formas. Me dice que CICIG continuará sin Iván Velásquez, ¿no? Es evidente la respuesta. Es evidente la respuesta. Y por último, ¿debe o no renunciar el presidente Otto Pérez Molina antes de las elecciones? ¿Dentro del esquema político por dignidad, por amor propio, el presidente Pérez debe renunciar? Doctor Manuel Valdizón, muchísimas gracias por esta entrevista, por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Y si le digo, voy a estar al pendiente, como lo hemos estado desde que reventó toda esta problemática institucional y gubernamental. La imparcialidad con la que usted maneja la investigación y su programa realmente merece mis felicitaciones. Espero que esté pendiente de la problemática nacional. Hoy Guatemala está en crisis. Hay gente que nos ha metido en una crisis total. Para el mes de septiembre no hay para pagar sueldos, ni para pagar a enfermeros, ni policías. Y hoy más que nunca Guatemala necesitamos rescatarla. Necesitamos de un nuevo amanecer. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Manuel Valdizón, en vivo desde Washington. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Gracias.